Doña Hilda no oculta su preocupación y tristeza por la intervención de los alféreces que han incrementado su presencia en la zona para despejar el espacio público. Sin embargo, esta humilde septuagenaria con discapacidad física no entiende la acción de las autoridades, ya que durante varios años ella ha cuidado carros en estas baídas de cabecera. A mí no me alcanza, me toca pagar transporte, estoy enferma de los pies, las piernas, entonces me toca pagar transporte de taxi. Yo no puedo subirme en una moto, yo no aprendí a andar en moto ni nada, me toca en un taxi. Y el taxi son ocho, de pronto de aquí al Gaitán nos vale diez mil pesos. El sustento que tengo para la familia, para nosotros. O sea, yo vivo en el barrio Gaitán, en una casita. Su compañero de oficio es don Jorge, un adulto mayor con discapacidad visual, quien también pide que se le garantice su único medio de subsistencia. Que colabore, que colabore por favor, para seguir con esto. El sucesor de estas personas, que también hace las veces de celaduría, fue objeto de los cepos por estacionar su humilde vehículo en la zona. Que vinieron a hacer el operativo con el director de tránsito, inclusive yo estando dentro del vehículo, no me lo dejaron mover. Me hicieron un comparendo por mal estacionamiento y tuve que pagar la multa, doscientos cincuenta mil doscientos. Y eso es un atropello a la ciudadanía, al pueblo, no tan solo yo, tan solo han habido más personas afectadas por ese problema. Durante dos décadas estas personas han obtenido su sustento de cuidar carros. Y al igual que sucedió en el pasado con las personas con discapacidad por la eliminación de las zonas azules, este oficio tiende a desaparecer en detrimento de la población vulnerable. Gracias.